¡Que abran! ¡Que abran! ¡Muy buenos días mis amigas y amigos! Miren donde me agarraron, déjenme tapar el sol. Espero que hayan descansado súper rico. Ya ando aquí yo en La Ross, estoy esperando que abran. Llegué 10 minutos temprano. ¿Cómo la ven? Hoy estamos juevesito, lindo y hermoso. Estoy tan feliz cuando llegan los jueves porque yo sé que ya el viernes llega mi chiquillo. Así que ando con todas las energías del mundo y luego porque me tomé un tazo, no, no, de café también. Creo que traigo el maquillaje regado. Pero amigas, ya ando aquí, llegué 10 minutos temprano. Así que me dicen en La Ross, como ya me conocen, son personas que trabajé con ellas en algún tiempo. Casi la mayoría nos conocemos pues aquí en la área. Y me dicen, no, todavía no, en 10 minutos. Les digo, sí, ya sé, nada más que me caí de la cama un poquito más temprano hoy. Y no me peiné, no me peiné. Por eso es que llegué temprano porque no me alacé el cabello, nada más me lo levanté así para arriba y ya. Pero miren, me encanta lo calladito que está. Está súper, súper solo ahorita. Está tan bonito. Aquí me encanta esta placita. Esta tienda de zapatos que está aquí antes era como una, ¿cómo se le llama? Una tienda de ropa como extra grande que parece que ahora la movieron para allá. Y en esa ropa, en ese lugar yo trabajé cuando estaba embarazada de mi bebé el más grandote. Y me acuerdo que siempre me salí a sentar aquí en esta fuentecita que está aquí. Que, ay, cómo me encantaba salir y escuchar la agüita corriendo. Relaja bien bonito. Pero, pues, bueno, ya cambiaron las cosas mucho ahorita. Así que ahorita lo que ando viendo es, ahora hicieron aquí, en este lado, un Bath & Body Works. Es que viene siendo el lugar de velas ese que huelen sabroso, que las prende uno. Son un poquito más caras, pero bien aromáticas. Y estoy esperando que me lleguen mis cupones. Me metí en línea y les hablé y les dije que me mandaran mis cupones en el correo porque nunca me llegan. Siempre ando teniendo que pedirle a mi cuñada de los de ella que no usa. Así que estoy esperando que me den cupones para venir aquí a llenarme de velitas. Acuérdense, durante el invierno nos encanta quemar velas en la casa porque se siente más rico. Huele la casa sabroso. En cuanto empieza el clima a bajar, a bajar la temperatura. Y luego, luego, lo primerito, ¿qué hacemos? Pues, bueno, ya me voy para allá. Otra vez a la Ross. Vengo de compras con una amiguita. Así que a ver con cuánto salemos. De mercancía. Y luego creo que nos vamos a ir enseguida. Puede ser, no estoy segura, que nos vayamos a la Marshalls. Pero que tengan un bonito día, mis amigas. Las miro al ratito. Pues, amigas y amigos, ¿qué creen? Que ya hice mis compras con mi amiga por dos horas anduvimos aquí en la tienda. Me fui a la casa, hice de comer y ya ando otra vez aquí. ¿Cómo la ven? Les digo que yo vivo en la Ross. Y cuando estoy diciendo yo vivo en la Ross, es porque les estoy hablando en serio. Yo vivo en la Ross. Miren, ahora me traje otra compañerita. ¡Hola! Vine a traer ahora. No vine de compras con una amiga. Esta vez vine a traer a mi hijo. El de 15 años, a que busque ropita. Así que allá anda él buscando. Pero, ay, ese niño, todo lo que escoge es muy, como se dice, muy preciso. Quiere lo que él tiene en mente. Así que yo nada más vengo y lo traigo y yo me pongo a mirar aquí cositas. Miren, pero agarramos muchísima mercancía que yo creo les voy a enseñar en otros videos. Miren, ahorita ya aquí ya llegaron algunas cosas de hombres. ¿Saben qué? Les voy a enseñar cosas de hombres. Como casi no les enseño las cosas para ellos, miren, miren, aquí están las mochilas de hombre. Esta es para el gimnasio. Mire que están $30 dólares de $34. Las rebajaron a $29.99. Es una Calvin Klein. Aquí hay otra mochilita marca Aero. Esta está por $11.99. Este $16.99. Esta es de $12.99. Es marcaditas. Con cuellitos tipo polo. Under Armour. $12.99. Una chaquetita que no tiene marca, creo. Es de $17.99. Otra Under Armour. Todas estas son como para hacer ejercicio. Pero miren, están llegando ya los flotercitos de hombre. Miren, esta está una de los cardenales de Arizona por $29.99. Y luego hay muchísimos zapatos de hombre. Miren, este es... Estos son de $39.99. Creo que son adidas, ¿no? Sí, son adidas. $29.99. A ver estos. Filas por $25.99. Otros filas. Por $24.99. Mamá. O haz la misma cosa. Miren. Estos me llamaron la atención. Todo lo que es rojo y negro, luego me llaman la atención. Estos son Pumas por $42.99. Y que no. Otros que me llamaron la atención. Son filas. Por $27.99. Pero miro que casi no compran esta marca, ¿eh? Miren. Chamarras de hombre marca Levi. Por $34.99. Súper pesadas. Urban Republic. Por $29.99. Pero a mis hijos nunca les han gustado las que están así esponjosas. Esta es una marca Colombia que ya se cayó del gancho. En negro. Pero como les digo, negro nunca se aprecia tanto aquí en la cámara. Esta está por $34.99. Luego una Under Armour. Es como un suéter de medio cierre. Ah, no. Nada más tiene un cierre en la bolsita. $39.99. Miren. Luego unas Tomies. Ah, estas no están tan gruesas. Algo así sí usarían mis chiquillos. Estas están por... $49.99. $49.99. Miren. No son muy, muy gruesas. Así sí. Aquí está otra. Aquí está otra. Todas estas son tamaño mediano. Una Kelvin. Media gruesa. Media, 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 media. $49.99. Que les digo, ahorita las líneas ya van a empezar a estar grandes. Todo hasta acá. Miren. Ya algunas de estas bolsas ya no se las voy a enseñar porque ya se las enseñé. Pero miro esta nueva. De $109. Es pequeñita. Tiene cadenita. Como que la cadena se puede hacer así doble. O de un... De un largor. $109. También súper pequeñita. Sí, miren. Se puede hacer así. Creo. Ah, no. Esta tiene un hoyito nada más. Y esta tiene doble hoyito. Así que no. Una es larga y una es así corta. Miren. Esta. Brito. De $109. Muy, muy bonita. Aquí está otra. Esta está por $89.99. Y aquí hay otra. Brillosita un poquito más grande que la que les enseñé ahorita. Esta está por $89.99. Una mochilita Michael Kors. En azul marino. Por $99.99. Y otra bolsita. Miren. Esta está muy bonita. $99.99. Michael Kors. Lo que les digo. Allá ven. Lo que se puede agarrar uno aquí. Comparado a lo que se puede agarrar uno en la segunda que las llevé el otro día. No, hombre. Está carísimo allá. Ah, miren. Esta es la parte de enfrente. Tiene así sus letritas. Cada vez que empiezo a mirar los sets así, se me figura que ya estamos casi en Navidad. Porque nos llega muchísimo set así. Este es de $19.99. Que viene como el perfume. Con la cremita. Así que eso me emociona siempre. Miren. Unos cuantos cintos. Estos son de la marca Bebé. Miren esta. De $7.99. Es todo negro. A ver si ya nos están llegando cintos más de marca. Aquí hay un Michael Kors. Este cuesta. Casi siempre cuesta $19.99. En negro. Un DTNY. Negro. $16.99. Hay Nine West. Aquí hay otro Michael Kors en café. $19.99. Creo que este es reversible. Sí, este es reversible. Miren. Y estos que son como cintitos. Este es Juicy Couture. Miren. Es la bolsita. Junto con el cintito. Así. Estos están en $14.99. Hay veces que nos llegan muchos así, pero de Michael Kors. Miren lo que me encontré. Les voy a tener que adelantar la voz. El ramo para la novia. ¿Por cuánto? Por $4.99. Claro. Si mira que las hojitas son de mentiras, ¿verdad? Pero por $4.99. Miren. Ya empezó a llegar lo de Navidad. Estamos en Octubre. Ya empezó. Pues bueno. Así llega rápido todo el tiempo. $21.99. Miren estos. Estos alusan. Se prenden. Estos son de $12.99. $10.99. Y $10.99. Ese de abajo. Les digo. $14.99. Por eso es que sentimos que todo va a prisa. Porque ya nos empezó a llegar todo esto. Y una vez que llega esto, ya. Ya se acabó el año. Bueno, mis amigos y amigas. Pues ya nos vamos. Ya grabé un poquito aquí. Mi chiquillo encontró como tres piezas. Y ahora quiere que lo lleve a donde yo trabajo. Siente él. Y él dice que siempre ha encontrado mucho más allá en aquella. Así que yo creo que aquí les dejo este videíto. Los miro hasta la próxima. Adiós. Besitos. 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 Gracias.